Mirá, el tema que ya se está reventando las mangueras, será por los años, por la hora fáctica que se pasó, pero el tema de todo eso, como está moviendo el agua que está quedando, se hace verdín, en Güemes, Río Negro, Brom y Río Negro, 12 de octubre y Río Negro, se ha reventado una manguera, más de dos meses y medio. Hacemos reclamos, reclamos, notas, y no tenemos nada de municipio. Yo hablé con Mediabolsa, hablamos con Paola Baneira, hablé con Longo, hablé con Santolín, hablamos con todo. No sé lo que está pasando en el tanque del agua, con los funcionarios, que dejen de tomar un poco de café en el centro y que se dediquen a los barrios, que están todos abandonados los barrios. Presentamos notas por hacer lomba de burro, tampoco pasa nada. Presentamos notas para que vengan a silenciar a las calles, que digan mano y contramano, que no respetan nada tampoco. Tampoco los mezcladores los pedimos, tampoco hay respuesta. Todo lo que se está viendo en el barrio lo hace todo con esfuerzo la comisión, yo como presidente del barrio y yo a cargo del barrio. Ya me cansé en el sentido que hacemos nota y nota y nota y no tenemos respuesta de los funcionarios de la municipalidad. A Verti, al intendente, lo citamos. Nunca tuvimos una respuesta. Lo citamos para este fin de semana, para que por lo menos venga y le explique a los vecinos qué está pasando con la municipalidad. Si tanto a los funcionarios le pagan tantos sueldos, que por lo menos se calienten un poco y cambian en los barrios, porque esto ya no va más. Bueno, ustedes como comisión vecinal han elevado todos los reclamos, han agotado todas las instancias y las quejas de los vecinos, por supuesto, continúan porque no notan cambios. Claro, es verdad eso, porque vos acá más de limpieza, hacer una queja, más yo mandar a los muchachos que me limpian el cordón cuneta, me limpian el barrio, hago reclamos de luces. Me llevaron columna hace un año y medio, hablé con Santolín y me dijo que la estaban soldando, pero bueno, no sé con qué la soldarán, porque todavía no me la trajeron. Chiri, comentemos, ¿en qué lugar está faltando luminaria, en qué sectores puntuales del parque industrial? Mirá, acá se cayó una columna en Río Negro y Güemes, hace un año, todavía no me la trajeron. En Neuquén y Güemes se cayó otra columna, me la llevaron completa. En Brón y Chubú me llevaron otra columna, no me la trajeron tampoco. Y me falta luminaria en Río Negro, entre Pasteu y El Verde, que ya la pedimos por nota también. Porque estamos viendo que la comisión compra todos los materiales y lo hace la comisión. Luce, cordón cuneta, todo eso lo dice la comisión actual. Pero yo estoy viendo que en otro barrio le están dando todo, le están regalando todo, mejor dicho. Y hay barrios que no pagan nada y hay vecinos de acá arriba que pagan todos los impuestos y no tienen una solución. Así que los vecinos están desconformes totalmente. Otra, que le van a echar la culpa al presidente, que no se mueve. Pero presidente, yo como presidente me estoy moviendo, hago reclamos, hago todo lo que tiene que hacerse. Pero ya rebalsó la gota del vaso porque la municipalidad no está dando bolilla a nada, últimamente. Bueno, esto de la falta de iluminación genera verdaderas bocas de lobo en horario nocturno. Y sí, lo que es de noche ahora últimamente que ya no pueden, la gente no puede salir a los boliches, nada. Se juntan en las casas, por ahí hacen disturbios porque en sentido se juntan todos en una casa, hacen fiestas clandestinas. Y bueno, como está pasando en otro lado. Acá en 12 de octubre, el sábado pasado, llamó a un vecino, llamaron a la policía y todo. Y bueno, empezaron a discutir. Pero bueno, yo hablé con Longo también, la gente como se me junta en la noche. Así que esta semana yo voy a estar full y bueno, lo voy a hinchar a molestar un poco a los municipios, a la gente de la municipalidad, que se calienten un poco ya que están cobrando su sueldo. Porque yo como comisión no gano nada. Yo pincho una goma en la moto, la tengo que pagar yo, la Nasta la tengo que pagar yo. Hay funcionarios que van a agarrar un remis y le dan un bono remisero. Y todo eso lo paga la municipalidad. Yo como presidente de barrio no gano nada acá. Pero a mí me gusta estar en el barrio para que el barrio esté bien y progrese. Y la otra que pedí a orden de labor asfáltica, en calle Pastel, también la estamos esperando. Y los vecinos están cansados también. Ahora que se va a llegar a repavimentar en Talleres, Palmar, Galoto, yo voy a presentar nuevo, que ya presenté como 10 veces, que me larguen la ordenanza. Así que bueno, Lautaro, espero que estén escuchando los municipales, el municipio, el intendente, Longo, los que tienen a cargo, y que se arregle este tema. Gracias.